El amor, es que no sea la razón, en mi corazón, en donde no debía Hoy la señora es el que me encuentra a mí Fui yo, desde esa ilusión, no había mucho amor de la vida No perdí la discusión, no había su gracia ¿Por qué no te doy un corazón a mí? Y así por qué te dejaba a mí ¿Por qué te dejó a mí? ¿Por qué no te doy un corazón a mí? ¿Por qué no te doy un corazón a mí? Voy yo, desde esa iglesia ¿Y así por qué no te doy un corazón a mí? ¿Por qué no te doy un corazón a mí? ¿Por qué no te delenas? Y si no ser en común, nos intervisma y nunca descide el agua, bajo de este lieto Y si no ser en común, nuestras vidas, las son contentos insistimos en común, las vidas horizontales Y nooo y que esto es un proclamado Y yo me sentí que me llamo ¿Por qué no quiero el corazón así? Así porque te llamas a mí Con el tecno de tu planeta para ti Por eso es tu nombre de ti para ti Si yo quiero el corazón así Así porque te llamas a mí Porque te lo quiero el corazón así Por eso es tu nombre de ti para ti Y si yo quiero el corazón así Si yo quiero el corazón así Por eso es tu nombre de ti para ti Si yo quiero el corazón así Si yo quiero el corazón así Si yo quiero el corazón así Por eso es tu nombre de ti para ti Y yo quiero el corazón así 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 Y yo quiero el corazón así